Otra Otra vez No, pero lo hicimos Entonces Si X es 0 Me queda 0 ¿Está claro? Y si es 0 me queda raíz De X Por X más 1 Por X menos 1 igual a 0 Si elevo los dos mismos al cuadrado Me queda X por X más 1 Por X menos 1 igual a 0 Y tiene las soluciones de siempre De ayer Y X igual a 0, X igual a menos 1 Y X igual a 1 Entonces corta En el 0, 0 En el X, 0 y 0 En el menos 1, 0 Y en el 1, 0 Par Parra, papapar Mira, yo para ver si es par o impar Voy a ponerla así ¿Vale? X cubo menos X ¿Ok? Entonces he dicho ¿Cómo se hace si es par o impar? ¿Esa cómo es? Es impar Porque tiene los dos exponentes Impares Entonces si yo hago F de menos X Sería Espérate, espérate Espérate que esta tiene trampa Espérate que esta tiene trampa F de menos X sería Claro Es que esta tiene la raíz La raíz no es Esto sería Raíz de Menos X cubo Más X Pero ahora ¿Qué pasa? Que si yo hago menos F de menos X El menos este se queda afuera El menos no lo puedo meter yo por la cara adentro No, 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 no ¿Y el qué? ¿Qué menos? Con esto No hay nada que hacer Y esto no es igual que esto Así que no es impar No No porque F de menos X Es esto Y no es igual que esto Tiene una simetría Pero no es Espérate A ver si es simétrica o no X cubo Menos X No, no es simétrica ni de coña No way Hostia, vamos a amarrar ども a isla ups a %, a En los a a Gracias.